Hola, un saludo, aquí seguimos con Tomb Raider 4, episodio 35 ya, y estamos bajo la esfinge Hicimos aquí cavando nuestro mega hoyo, y bueno, aquí estamos bajo la esfinge, vamos a ver lo que nos encontramos por aquí Vamos a coger, de momento vamos a llevar, la cosa es que ya está escaseando la munición Vamos a llevar las azules, y nada, vamos a ver que encontramos Vaya Y ahí están los toros esos, ¿no? ¿Podré matarlos o no? Vamos a comprobarlo Hombre De momento como que no me hacen mucho caso, ¿no? Vamos a ver que va por aquí Pues no hay nada No me hacen caso, ¿no? Aunque, bueno, tiene mucha pinta de ser muy amigos, ¿eh? Vale Vale Vale, todo eso está cerrado Hombre, está claro que tengo que empujar algunos de los controles esos Pero si los tocan, ¿no? Si los tocan, ¿me hacen algo? Uy, sí Ay, torico Es un esqueletico Vale, son Los toros idiotas esos Eso no tengo ningún problema con ellos Pero el coleguilla ese va a ser que sí A ese coleguilla Le voy a tirar con esto ¿En serio? ¿Qué? ¿Cuál he tirado? Munición normal de lanzar a nada Ah, vale Este no se levanta A ver si se levantaría Au Basta ya, hombre Por favor Déjame, toro de mierda ¿Qué quiere coger esto? Se ha quedado bugueado ¿Y eso qué es? Un mapa A ver, que por aquí Rojo de papel A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Vale, todas las letras del alfabeto Lo que significa cada de estos Sí, claro ¿Y qué quieren que averigüe yo? Se romperá la puerta, eh Voy a dejar que me dé Directamente el toro, eh Si viene, claro ¿Dónde está el toro? Está por la izquierda Joder ¿No quieren venir? Hola, toro Mira, estoy aquí Ve bonito Pasa de mí No, no Como que no está hecho para romperla No No se va a hacer casi Simplemente las vueltas Vale Vale, pues hay una cosa que Ahora no la entiendo muy bien Hola No lo llego No lo llego a comprender, eh Estoy buscando a ver Qué es lo que hay, ¿no? Pero no Aú Eres muy pesado, eh Espero que el otro no Esto lo puedo tocar, ¿no? El pajarico es la A ¿A? ¿Q? No lo entiendo Claro, pero ¿Qué más da, no? Los que pulses Y no sé qué pulsar, ¿no? Y esta bien ¿Por qué no? Aú Venga Pesado Eres un pesado Toro Veamos, toro No, si me he matado Al final de la tontería Mira que no hace nada el toro Me jode porque No sé lo que Lo que tengo que hacer Me fastidia por eso, ¿no? Porque no tengo Nada, ¿no? Que me diga Qué es lo que tengo que hacer O sea, qué Qué combinación Tengo que hacer Para Para O pulsarlo directamente Todo, pero Vamos a ir por aquí A ver si no se despierta Y me deja a mí tranquilo Algo se ha abierto Por aquí no Por aquí no Por aquí sí Pero no hay nada en las puertas Ni arriba, ¿no? Que indique El qué He pulsado estas tres Y se ha abierto esto Bueno Pues vamos a tirar por aquí Coño de la madre Vale Vale Espera, que esto La cosa se pone tensa aquí Hombre Una calavera de muerte Nunca es Una buena señal No lo sé Pero esto Caminito Caminito, vale, los dos Se unen en el mismo sitio O eso creía Coño de la madre ¡Ostras! Vale Joder Por aquí será lo mismo, ¿no? Sí ¡Curri, pequeño! ¡Curri! Vale, lo mismo por aquí Bueno Ahí hay otras cosas Joder, será por... Tú ves como... Elige tu camino, ¿no? A ver, voy a guardarlo aquí Vale, cada uno Joder, no me ha matado de suerte, ¿no? Pero vamos a ver O sea, aquí cada uno ¡Uy, madre mía! Son dos Vale, por eso ponía la calavera Los cráneos, ¿no? O sea... Yo creo que estamos corriendo por aquí ¡Au! He saltado antes de tiempo Vale, yo creo que este es mejor A ver La verdad es que no sé lo que estoy haciendo Vale, he abierto una Guardamos Y vamos a correr de una vez ¡Uy, madre mía! Me lo he comido de pleno ¡Joder! ¡Qué mal lo he calculado! A ver Tenemos que calcularlo Cuando ya esté haciendo esto ¡Ah! Es que ¿Por qué no salta? ¡Joder! Tiene que ser Tan mal el control ¡Venga! ¡Y otra vez! Bueno Ahora Regreso Bueno Vamos a ver Si consigo grabar Porque al final Entre llamaditas Y todo Vale Ahora tengo la duda Este es el otro Este es el otro Yo creo que Hay diferentes caminos Para tirar En plan ¡Joder! Ah, vale Siento que he intentado Tirar por aquí Pero me parece que por aquí Ya no hay camino O sea Yo creo que aquí solamente hay un Yo creo que solamente hay un interruptor Aquí Porque este es el mismo camino de antes ¿No? Vamos a averiguarlo En que me maten Pero al menos me acercaré Sí Vale No hay nada O sea Yo creo que ese simplemente era para Accionar la palanca Y entrar Ahora mismo ¿Dónde estoy? No Yo vine por aquí ¿No? Ostras Que me he perdido Que no sé exactamente Me he desubicado Totalmente Ahora no sé Si estoy yendo Vale Esto parece que era la entrada ¿No? Bueno Que sea lo que sea Madre mía Vale Ahora el problema Es ¿Cómo salgo yo de aquí? ¿Puedo llegar de un salto Hasta esta roca? Y ahora mejor Dentro de De la otra Que he liberado He liberado la de Allí La de allí De fondo No sé si allí Habrá alguna Ah no ¿No hay nada de eso? ¿Por qué me siguen mirando? Ostras No fácil es que cada una Me va a abrir una zona Y voy a tener que estar He accionado la palanca esa Pero ahora mismo No sé Que es lo que se ha abierto Ey Una palanca ¿Y esta palanca ¿Dónde estaba? Anda Mira Ostras Que todas tienen palanca Madre mía Y me acabo de dar cuenta ahora Vale He accionado una palanca Que yo no sé lo que se ha abierto Es que no tengo ni idea De lo que estoy haciendo Esta no tiene palanca Tampoco Y que es lo que Lo que no sé Lo que he abierto O sea Era esta de aquí Pero Me he ido sin No, no Yo la he abierto Porque está otra vez cerrada Puede ser que vaya por tiempo Pero no No sería esta Porque había dos puertas No tengo ni idea Pero ni idea Es que No se me ocurre nada No me digas que No, no, no No lo sé Lo siento pero No sé lo que Lo que estoy haciendo Lo que se abre Lo que no se abre Es que ¿Cómo quieren? Que no me han dado ninguna pista Y esto sí vale Las letras Pero si no Si hubiera Al menos Las paredes En algún sitio Letras Pero no hay nada No hay ni Ni el suelo No hay nada Que ponga letras ¿No? Como para decir Quiero abrir esta Esta No lo sé ¿Cómo quieren que averigüe yo Estas cosas? Los pilares No hay nada Bueno Pues Voy a guardarlo Por aquí Y Nada Lo de siempre Voy a averiguar A ver Cómo se pasa Esta zona Sin nada En un saltito Vengo Bueno Pues En teoría Ya he hecho Esta puerta Me parece Que Según la combinación De momento Mientras Como puedo ir Por aquí Por atrás Si no Me ven Vamos Hice De izquierda De izquierda A derecha Bueno Vamos a hacer esta Vamos a hacer una aquí Vamos a hacer esta Lo hice de izquierda A derecha Ahora lo voy a hacer De derecha A izquierda A ver lo que se abre Parece que se ha abierto algo O se ha cerrado Alguna cosa Vamos Vamos a ver Nada Nada Esa sigue abierta Vamos a ver Nada 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 Lleguiste a las dos Estas dos Con la palanca Es para encerrar A los bichos Estos Pero de momento Yo no los voy a cerrar Porque no me molestan Vale Entonces Ahora He hecho De izquierda a derecha De derecha a izquierda Yo no he escuchado nada No he visto nada No he visto nada Que se haya abierto Entonces voy a hacer Voy a pulsar esta ¿No? Ala Que no puedo pulsarla No me jodas Ahí va Que no puedo pulsar ninguna ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿La he fastidiado? No, no No puede ser ¿No? No me jodas Perdé Que a ver No puedo volver A pulsar Esto no tiene Ningún sentido No Ninguna está abierta No Y no puedo volver A pulsarla No fastidies Que tengo que estar aquí Averiguando ¿Otra vez? ¿Tengo que hacer lo mismo? No, no Vale Como que Ah Como que esta no es ¿No? Entonces Yo lo que abro Es la puerta Para salir Como que esta es la falsa ¿No? O sea Necesito Lo voy a cargar Necesito el código Entonces De la auténtica De la puerta auténtica Joder Pues tengo que estar aquí Probando Hasta que me salga Una combinación No puede ser ¿No? Vale Pues venga Vamos a empezar ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos pájaro Cosa rara Y un 44 ¿No? Tenemos Pájaro En la A Cosa rara Q Y eso que es como un 44 En la I A Q Y A No, no, no 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 tiene sentido No sé Lo que tengo que hacer Es que no tengo ni idea No tengo ni idea De Cómo interpretar esto Nada Lo voy a intentar otra vez Voy a ver Si se me ocurre alguna cosa Bueno Ya estoy otra vez aquí Y Ya he averiguado lo que es Esta puerta Que se ha abierto aquí Con la Cadavera Allí Con el cráneo Es Cuando lo haces mal Cuando lo haces mal Te equivocas Tienes que volver A dar la vuelta Para acionar Aquella palanca Y resetear En nivel Yo he estado mirando Con el papel Y Esto dice que son plumas Bueno Según el papel Es para hacerlo En orden alfabetico Como me había dicho Que es pájaro Que es la A Pájaro Pájaro Que es la A Eso dice que son plumas Ah El 44 Yo lo había interpretado Al revés Que era lo de la Y No es la Y ¿Vale? Y el triángulo ese raro Que es la Q O sea Que hay que hacer esto Si no Una vez que lo pulsas Ya te equivocas Entonces Esta Es por orden alfabetico Después tendremos que ir Haciendo combinaciones De momento como No tengo ganas De meter los toros Ahí Porque No me están molestando Si me molestan Ya lo encerraré Pero de momento Vale Vale Ahora se tendría que haber abierto Una puerta Que va a ser Que no es ninguna De estas ¿Se la ha quedado allí? Si Vale Esta de aquí Vale Voy a apuntar las combinaciones Aunque bueno Me la dirán aquí Y ahora miraremos A ver Vale Un ojico Ahí Se caerá ¿O no? Esto está suficientemente Inclinado Para subir O para caerme Vamos a ver Fuera Murcianago Cuidado Cuidado Que Nos la pegamos Vamos a ver No está Por aquí Vamos A ver Dío yo ¿Por qué apuntas? Murcianago Vale Tenemos una puerta Que está cerrada Tenemos dos estatuas Vale Ah Tenemos aquí como para poner algo ¿No? Pero no tenemos nada para poner Porque no hemos cogido nada En el nivel Cuatro Y tenemos colores Rojo Verde Azul Y Rosa Vamos a ver Aquí tiene que haber una pista Ya no he leído nada más Somente he leído como hacer el primer paso Que decía que había una puerta Y Aquí tiene que haber alguna pista Que me diga Que tengo que avanzar Estos colores Tienen que significar algo El color de una piedra O algo ¿No? Hombre Si recordamos en el Se me está ocurriendo A ver En el anterior Aquello para descubrir los planetas ¿No? Que decían que usásemos los prismáticos Y revelaba Puede ser que también se haga Uy Que no puedo girar No puedo Ah Vale Que ponía que los prismáticos Revelaban el El secreto ¿No? Vamos a ver La luz Ah Mira Aquí están los de las piedras Vale O sea Que Me tendría que apuntar Esta combinación ¿Verdad? Para hacer cada una Vale ¿Para dónde esto? Vale O sea Que cada uno Tiene su propia combinación Para encontrar las piedras Vale Un segundito Espérate Vamos a apuntar esa A ver Un momento Era No Tengo que apuntarlo Así Vale El cuadrado Ese pájaro El 44 Vale 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 Esta A ver No Si me la apunto ya Y ya no sé Vale Esas son las plumas Esa 44 Es el cuadrado Es raro Y el pájaro Vale 44 Y pájaro Vale Muy bien Otra Pájaro Cuadrado Pluma Vale Y Esta Cuadrado Pluma Pájaro Pájaro Cuadrado Plumas Pájaro Vale Pues vale Yo con esto Ya creo que Tendría que poder hacerlo O sea Este era el primer paso Me imagino ¿No? Para que aquí te dicen La combinación Que tienes que hacer Para entrar Y conseguir Ahora mismo No sé dónde tengo que saltar Aquí Bueno Vamos a saltar por aquí Para conseguir lo que viene siendo Todas Esas piedras Que te tienes que poner ahí Entonces ahora tengo que hacer Cambio por aquí Los toros Tendrían que haber salido Aunque pase por la espalda Pero No pasan Bueno Igual A ver Se ha apuntado aquí Aquí Venga Son Vamos a poner Pájaro El cuadrado S Pluma Pájaro Cuadrado S Pluma O sea Es Pájaro Cuadrado Esta era una Plumas 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 Si ha tenido que abrir Alguna ¿Cuál? Pues no tengo ni idea Ah Mira Esta sigue abierta Y ahora esta Vamos a por esta La otra era la mala O sea Justamente la que La que abierto al principio Era la mala Por eso estaba todo lleno de trampas Ahí para morir Último No Mucherago Vale Me imagino que en cada una Tiene que haber un puzzle O alguna cosa rara Vale De aquí Allí O puedo subir directamente aquí De aquí De aquí puedo llegar directamente allí Hombre El camino no estaba muy En condiciones No sé lo que ha pasado con ese salto tan raro que ha hecho Lara Pero bueno Morir Bestias inmundas Bueno Pues todo Tengo que saltar aquí Nada No me deja El otro lado Uy Ya 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 Vale Voy a poner una main galica Coño Vamos a subir Vale Vale Una bajada por aquí Otra entrada Y otra entrada allí Vamos a tirar por aquí mismo ¿Por dónde? Por la derecha No veo nada Por una main galica Vale Voy a morir ¿Verdad? Ah pues no Vaya Ah Joder Ahora que los petardos también Venga Petardos Vale Mira He encontrado un secreto Sin querer Pero he encontrado un secreto A ver Vale Tirado por la derecha Vamos a tirar No En serio Tienes que poner aquí Para encender esto Hala Otra vez No hay manera De grabar Venga Pues a la regreso Bueno Pues al final Con tanta introducción No sé Ni Ni el tiempo Que llevo ya Ya he perdido La cuenta Más o menos Espero no pasarme Mucho Del Del tiempo Bueno Aquí hay otro Será mejor Que guarde Creo yo ¿No? Porque el otro Tiene suerte Pero puede ser Que uno de estos Sea una trampa Joder Más pronto Lo digo Más pronto Se cae Vale Esta es una trampa Joder Pues he acertado El primero Ahí De suerte Vale O sea Tengo que ir Con cuidadito Vale Empezamos A ver Bueno Aquí tenemos otro Vamos a guardarlo aquí Hacemos el primero Hacemos el primero Ese ruido Que se ha escuchado Puede ser El indicador De que es una trampa Puede ser ¿No? Se escucha Como una Como una cuchilla Bueno Primero vamos a ir Por aquí A ver ¿Avanzamos un poquito? No Trampa 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 La madre Lo parió No me dejan Girar Le he dado Para atrás Pero no Vale Pues nada Lo haremos A bases de prueba Y error ¿No? Vale Otro Y si En lugar de hacer esto Lo hago Al contrario Como que parece Que para adelante Va más rápido O sea que Lo hago sin para atrás Trampa Vale Aquí hay algo Bien Una palanca Otra vez Vale Que Una vez que entro aquí Puede ser que se cierre ¿No? La puerta Vale Pues por la derecha Ya lo he visto todo Por lo tanto Tengo que ir A la izquierda No voy a encender Otra bengala Porque Joder Estoy cansado de levantarme ¿No? A ver Si, si Por aquí Vale Pues tiene que ser Por allí Entonces Tiene que ser Por aquí Vamos a guardarlo aquí A ver Vamos a ir Vamos a ir Por este Joder Vale Aquí hay uno No Sí Aquí hay uno Esto me va a costar ¿Eh? Encontrarlo A ver si ¿No? Vale Igual No Trampa 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 Vale Aquí está Vale El azul Perfecto Ya tenemos uno Pues nos vamos a ir de aquí Aunque bueno Me han hecho recorrer todo Para conseguir una ¿Sabes qué? Que no No voy a mirar A los otros Me da igual ¿No? La munición y eso Tampoco gasto tanta Vale Entonces la puerta se cierra Cuando entro en las habitaciones Hostia me he tirado aquí Y sin ver nada Guaprego Salto aquí Y ya está Venga Perfecto Con esto ya tenemos La primera piedra Ahora No me he fijado antes Si se había cerrado la puerta o no Ahora vamos a ver La segunda piedra Que es que Triángulo Triángulo No triángulo El Bueno si es El cuadrado es raro Pluma es pájaro Cuadrado raro Pluma es pájaro Cuadrado raro ¿No? Si no Cuadrado raro Pluma es pájaro Si Cuadrado raro Plumas Son pluma 44S Y el pájaro Vale Se ha escuchado algo Pero no sé cuál habrá sido Esta ya estaba siempre abierta Esta es la que yo he tirado Ahora esta Ah mira Se van quedando todas abiertas Entonces Ah Claro Necesito la palanca No para sal Si Para salir Vale Yo voy a decir No para salir Si si Para salir Vale Salta No he oído Hostia Uff Menos mal que se ha quedado parado Uy le pesé yo un montón Espérate Espérate Que montón de De estos Este era El 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 nido ¿No? De todo Vamos a ver Creo que voy a conseguir Esta piedra Lo voy a dejar aquí Vale Una entrada Ah Hay algo ahí Una palanca Ahí también hay algo Y ahí también hay algo Tengo que meter la mano Y Sorpresa ¿O qué? Si no Esto que es Una prueba de fe ¿O qué? No Meto la mano aquí Y Sorpresa ¿No? Me pueden Me matan O salen bichos ¿No? Ah No hay nada Vale No hay nada A ver Pensaba que Pensaba que me Podrían matar Tampoco Aquí hay que hacerlo Por orden No, ¿verdad? Y esto No hay nada Ey Esta sí que se ha escuchado Esta ha hecho Clan Si Se han estimado Y esto ¿Qué es? Para abrir La La puerta De fuera ¿No? Vale Perfecto Para salir Vale Se ha abierto Esta Era fácil Solamente Los enemigos Eran eso Los cocodrilos O los caimanes Vale La otra piedra Son iguales ¿No? Casi Vale Pues sí Vamos a dejar Este capítulo aquí Bueno Ahí fuera Ya con la segunda Piedra Porque no sé El tiempo No sé El tiempo Que llevo Y tampoco Quiero Tirarme aquí La vida Este es el mismo Salto que hice La otra vez Que estaba Justito aquí Exactamente igual Vale Con esto Ya conseguimos La segunda Piedra Nos quedan Dos piedras Ya he hecho Este lado O sea Todo este lado Ya lo tengo Hecho Ahora me falta El del El del otro lado Y de momento Como los otros No me Molestan Pues Lo vamos a dejar Por aquí Vamos a guardar Otra vez Vale Y continuamos En el siguiente vídeo Espero que os esté gustando Y nada Hasta el siguiente vídeo